La controversia del caso de Bayron Lima, reo al que el Ministerio Público acusó de dirigir una estructura criminal dentro del sistema penitenciario, ha crecido. En esta ocasión, luego de haber declarado durante horas en la audiencia de ayer, acusó a varios políticos, incluido al presidente de la República, Otto Pérez. En la audiencia simuló hablar por teléfono con el mandatario, a quien le advirtió de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo buscaría si ésta continúa su mandato en el país. En las acusaciones añadió que sería objeto de persecución por la casa de Chimaltenango y por el caso Vámaca. Lima incluyó en sus acusaciones al exdirector del sistema penitenciario, Luis González, que tiene el poder de trasladar arreos a diferentes cárceles mientras que éste busca ser diputado. Los legisladores Carlos Sion y José Gándara también fueron señalados de buscar al militar retirado para trasladar a un amigo suyo. Ambos diputados rechazaron las acusaciones.